Vos que venís de lejos, ¿cómo ves a esta localidad? La verdad es que, bueno, como que en todo este tiempo uno fue viendo estos temas que van manteniendo como distintos problemas en la parte como más urbana, con un proceso así como de mucha expansión, de mucha dispersión, digamos, están como muy lejos todas las cosas, hay como grandes huecos dentro de la ciudad y eso lo que hace es que se desaprovechen las infraestructuras que están instaladas, con lo cual, digamos, esta posibilidad de decir ir por una idea más como de completamiento de estos vacíos, de integración, de ir como tejiendo y entramando algunas redes viales que permitan descomprimir el tema de la ruta, recuperando las riberas del río y los bordes que están como deteriorados, mejorando la calidad de los espacios públicos, hay posibilidad de, digamos, de mejora y una mejora inclusiva, ¿no? De una idea de cosmética urbana, sino de una idea de transformación que genere mayor calidad de vida, que, digamos, que genere un cambio importante en la imagen de la ciudad porque la actividad turística tiene mucho, digamos, requiere mucho de ese tipo de cuestiones. Por el otro lado, hay algunos temas más de carácter rural en donde, digamos, hay como un proceso también de ocupación de la parte del territorio rural bastante desordenado y en algunos casos compitiendo con la idea de la ocupación con carácter productivo, que eso es lo que se pretende tratar de conciliar de este tipo de actividades, priorizando el tema de la producción y el discutido tema de cuál es el tema, la escala que tiene que tomar el centro invernal para que sea complementario al desarrollo del bolsón y no se transforme como un enclave que termine como compitiendo. Y una tercera área que es cómo se trabaja hacia adentro de la organización municipal. Las políticas de planificación, las políticas de control, los proyectos que hay que llevar adelante requiere de un fortalecimiento del Estado en cuanto a capacidades, equipos técnicos y también de recursos porque esto hay que poner en marcha todos estos proyectos. Hay una buena línea de trabajo con provincia y con nación, pero hay que trabajar muy fuerte en lo que es esta estructura organizacional que tiene como que mejorar para ponerse a la altura del conflicto. Y que continúe en el tiempo y que no dependa de las gestiones de turno. Exactamente, lo que intenta plantear todo esto es que si esa agenda se puede ir como instalando como política de Estado, por eso es que debe contar con la aprobación y el acuerdo de los actores locales, lo cual por ahí no significa acordar con todo y en todos los temas. Busquemos aquellas cosas que nos diferencian para discutirlo en profundidad, pero aquellas cosas que podemos estar de acuerdo, ¿por qué no avanzar en esas mientras vamos discutiendo los otros problemas? Lo que vamos a tratar de presentar mañana es una propuesta que a partir de lo que se trabajó en los distintos talleres, en entrevistas, en grupos focales y con una perspectiva técnica que la podemos aproximar nosotros, creemos que hay un campo como para poder trabajar y que nos parece que es positivo para la localidad. Esperemos mañana que se discute. Gracias. 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 Gracias.